Incasol es el comienzo de una vida sana. ¿Por qué es peligrosa la hipertensión? Las consecuencias de la hipertensión arterial son más peligrosas que las enfermedades oncológicas y la tuberculosis en conjunto. El 8-9 los casos de hipertensión terminan en infartos. La trombosis se desarrolla en los vasos sanguíneos. Los riesgos de hemorragias cerebrales y el desarrollo de apoplejías son altos. Fumar, beber alcohol, la malnutrición, el sedentarismo, el estrés y los altos niveles de colesterol hacen que las consecuencias sean especialmente peligrosas. Las personas con exceso de peso sufren de hipertensión 3 a 4 veces más a menudo que las personas normales. Sobrecargas nerviosas, estrés, insomnio, etc. Incasol calma y reduce la ansiedad gracias a la premezcla de vitaminas y minerales presente en su composición. Toxinas en los vasos sanguíneos. El ajo en polvo desodorizado presente en la composición de incasol mejora la función cardíaca y limpia los vasos sanguíneos de toxinas y placas de colesterol. Varices y trombosis. El apio en polvo mejora la circulación sanguínea, disuelve los coágulos y fortalece las paredes de los vasos sanguíneos. Azúcar en sangre elevado. Incasol reduce los niveles de azúcar en sangre gracias a la celulosa de uva. Exceso de peso. El extracto de té verde y la espirulina en polvo normalizan el peso, estimulan el metabolismo y mejoran la función renal. La efectividad de incasol fue confirmada mediante ensayos clínicos. La aprobación clínica se llevó a cabo en un hospital de Braíten en 2019. La efectividad de incasol fue confirmada mediante ensayos clínicos. La aprobación clínica se llevó a cabo en un hospital de Braíten en 2019. Pulse el botón me gusta y suscríbase para recibir información sobre nuevos descuentos.